Continuamos con más noticias. Argentina, la ola de despidos en este país parece no alcanzar su cresta. La administración de Cambiemos sigue recortando puestos de trabajo en el Estado. Vamos a ver qué ministerio le correspondió en esta oportunidad. Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria vuelven a sentir el cambio de Mauricio Macri en Argentina. Bajo la excusa ortodoxa de eficiencia y adaptabilidad, el encargado de la cartera, Luis Miguel Echeverre, autorizó el despido de 330 empleados del organismo. Autoridades afirman que el presupuesto le impone un recorte del 10,5% y que esta reducción es un pedido del sector privado para reducir costos. En rechazo a la medida, sindicatos, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado, iniciaron asambleas en la sede central del Ministerio de Agroindustria y en los entes descentralizados, donde se calculan que los despidos ascienden a 958 trabajadores. En Senasa, uno de los departamentos más afectados por el ajuste, con al menos 380 puestos de trabajo menos, dictaron paro activo de 96 horas a partir de las 0 horas de este martes. Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, hace dos años y medio, el Ministerio de Agroindustria ha recortado 700 puestos, a pesar de una nómina de la Administración Central de 4.200 a 3.500 trabajadores. Panaderos de Argentina protestaron frente a la sede del Congreso para denunciar la crisis que afecta a ese sector. Detalles con nuestro compañero Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Te saludo, Edgardo. Cuéntanos. Rey, siempre es un placer saludarte y también poder saludar a toda la audiencia de Tere Sur que nos está acompañando. Y como bien decías, hoy hubo intensa actividad con relación a la protesta social que se está viviendo por estos días en la República Argentina. En las afueras del Congreso, ese panazo, esa movilización que realizaron los panaderos a partir de la crisis severa que están padeciendo, particularmente en las afueras de la capital de Argentina, hicieron que repartieran 5.000 kilogramos de pan a gente que realmente conmovía que desde muy temprano, de horas desde la madrugada que estaban ahí aguardando para recibir un kilo de pan, marcando también la difícil situación que están padeciendo el sector de los panaderos, pero también un sector importante de la República Argentina a partir de lo que es también este incremento desmesurado de las tarifas. Los panaderos están muy preocupados porque se ha incrementado en el último trimestre alrededor del 100% el costo de la harina, ese producto base que tienen ellos para justamente poder hacer el pan y de esa perspectiva están preocupados porque se habla ya de un aumento del 10% para los próximos días. Pero sobre el tema preparamos el siguiente informe.